Y aquí entramos a la terminal desde el estacionamiento, tomamos el ascensor, acá está el check-in de business, pero no vamos a ir por acá. Vamos a ir por acá, por el First Wing, que es la parte de First Class, aunque no viajamos en First Class hoy, pero... Cuanta gente que hay hoy, bastante inusual. Normalmente no hay nadie para hacer fila, pero bueno, enseguida nos van a atender. Esta es la más pesada. La otra era de 18 kilos, esta es de 25.5 kilos. Ahora acá pusieron una escultura. No sé qué significará. Bueno, ya pasamos seguridad, y ahora como estamos acá en el Gold Wind, vamos directamente al Lounge First Class, por este pasillo, tan bonito, con estas pantallas. Ya estamos en el Lounge First Class. Bueno, dale, acción. Hola. Estamos acá en el Down First Class. Hoy volamos a Buenos Aires, así que voy a ir mostrando más o menos todas las etapas de vuelo, y ver más que listo, que están viendo en esta porque realmente lo son. Así que bueno, salud, y luego nos vemos. Esto es nuevo. Esto es nuevo. Ahora venden, venden. Ahora ofrecen tapas. Tienen picadito, chorizo, pesto. Unos palitos. Esto está medio devastado. Así que yo voy a aprovechar con el Afternoon Ticket. ¿Qué es esta? Este dulce. Esta no corresponde aquí. No voy a quejar. Me voy a agarrar unos cercones. Victoria Sponge. Lemon Drizzle. Chocolate. Gluten Free. Muy bien. Y por acá hay algunas comidas calientes. Pollo, fideos, papitas, arroz. Interesante. Acá estamos en el Cadres. Para quienes gustan el Champagne. No hay una buena vista de la pista. Aunque hay que acercarse bastante. Cómodo suficiente, ¿eh? Ya estamos en el subsuelo y vamos a tomar el tren a la terminal satélite C. Acá hay un holograma o algo así que habla, no sé qué dice. Está solamente una persona en dos dimensiones, sería. Así que, por favor, cambie el próximo tren. Bueno, parece que hay bastante acumulación de gente acá. Acá hay tripulantes. Por algo todos los tripulantes vienen acá adelante. Y se ahorran toda la cantidad de gente que está allá atrás. El que sabe, sabe. Muchas gracias. Os partenales. Unos, no sé si, sí. Comprito! Unos, sí. La segunda parte esprima. La segunda parte esprima. Unos, las dos acciones. Y, elas dos acciones. Son lotos. Unos, no sé. Estamos en la terminal C, seguimos por la escalera, hasta el nivel que está apurado. Mucho reflejo, no se llega a ver el avión que está ahí. Bueno, ya estamos abordando por el 37 de vecino. Gracias. 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 Aca seguimos volando y acercándonos a Buenos Aires. Gracias. 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 Gracias.